No me rendiré mi amor Ya lograré mirarte a los ojos Mientras beso tu linda boquita No me rendiré, lo sé Dios te ha designado a endulzar mi alma Con los dulces besos de tu pequeña trompita No me rendiré y perder Darme por vencido, ese no es mi estilo Yo estoy decidido a tener tu ser No voy a rendirme, voy a conquistarte Voy a enamorarte, por ti lucharé Compraré la luna, todas las estrellas El azul del cielo, todo lo que tengo Por ti lo daré Estoy convencido que tu amor es mío Nada es tan sencillo, no voy a perder Gastaré mi alma en amarte siempre No habrá corazón que lata más fuerte Al mirar de frente Esos ojitos verdes Voy a rendirme, voy a conquistarte Voy a enamorarte, por ti lucharé Compraré la luna, todas las estrellas El azul del cielo, todo lo que tengo Por ti lo daré Estoy convencido que tu amor es mío Nada es tan sencillo, no voy a perder Gastaré mi alma en amarte siempre No habrá corazón que lata más fuerte Al mirar de frente Esos ojitos verdes